Ya no puedo soportar tanta vergüenza Has jugado con mi vida y con mi amor Me preguntan si es verdad lo que tú cuentas Me aseguran que lo nuestro se acabó No comprendes que es fatal lo que me pasa Si en tus brazos toda mi alma se quedó ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete Del destino, de tus besos, de tu amor? ¡Cielito! 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 Ni ahora existe, ni he existido entre tú y yo No comprendes que es fatal lo que me pasa Si en tus brazos toda mi alma se quedó ¿Qué me queda si yo sé que fui un juguete Del destino, de tus besos, de tu amor?